¡Hola! Gracias por visitar mi canal. El día de hoy les voy a enseñar cómo yo preparo la tinga. En esta ocasión va a ser una tinga de pollo. Espero que les guste. Estos son los ingredientes. 2 pechugas de pollo deshebrada previamente cocida con cebolla, sal, ajos y hojas de laurel. Sal y pimienta al gusto. Orégano al gusto. Chiles chipotles en adobo. Yo voy a utilizar 4, pero ustedes pueden utilizar la cantidad que gusten. 4 cebollas cortadas como muestro en pantalla. 5 jitomates medianos. Un ajo prensado o finamente picado. Un diente de ajo entero. Y por último, un trozo de cebolla. Ahora vamos a proceder a hacer la salsa para la tinga. Vamos a echar todos los jitomates cortados en 4 en la licuadora. A estos les vamos a agregar el orégano seco al gusto. Yo le eché bastante porque la verdad siento que eso es lo que le da más sabor. La pimienta negra al gusto. El trocito de cebolla. La sal al gusto. Y el ajo. No se preocupen que quede lleno hasta arriba porque en cuanto le echen la agua lo pueden ir moliendo poco a poco. Bueno, le pueden echar agua o le pueden echar el caldo con el que hirvieron el pollo. Yo en este caso le voy a echar el caldo con el que hirví el pollo y lo voy a moler poco a poco hasta que esté bien molido. El último ingrediente es nuestro chile en adobo. Nuestro chile chipotle en adobo. Y ya estamos listos para moler. Miren, así es como se ve nuestra salsa. Yo le eché poquita sal. Pero después que una vez que ya mezclemos todos nuestros ingredientes, voy a probar y rectificar la sal si es necesario. En un sartén con aceite vamos a proceder a freír nuestra cebolla. Sé que parece demasiada, demasiada cebolla, pero créanme, esto es lo que le va a dar el buen sabor a la tinga. Después de algunos minutos se va a empezar a reducir hasta que se caramelice completamente. Ahora les muestro cuando eso suceda. Hay que ir mezclando constantemente para que se vaya dorando parejo. Y van a ver como poco a poquito se va a ir reduciendo la cantidad de cebolla en el sartén. Ya pasaron 15 minutos más. Y a este punto es hora de agregar el pollo. Ahora solamente tenemos que combinar bien la cebolla y el pollo. Una vez que echamos el pollo, hay que agregar la pimienta al gusto y el orégano al gusto. También podemos agregar el ajo prensado que tenemos y mezclar bien. Después de 15 minutos de haber incorporado el pollo, es así como luce. Como pueden observar, está ligeramente dorado. Esto es lo que en mi opinión le da un gran sabor a la tinga, ya que el pollo no sabe simplemente a pollo hervido, sino que tiene un mejor sabor. Y al hacerlo junto con la cebolla, como que el aroma de la cebolla se incorpora más en el pollo y sabe aún mejor. Ahora es hora de agregar la salsa. Aquí ya le eché la salsa. También es bueno mencionar que en este punto ustedes pueden chequear si tiene la suficiente sal y rectificar si es necesario. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que empiece a hervir. Lo tapamos y lo dejamos que hierva como por unos aproximadamente unos 15 minutos. Después de esos 15 minutos, destapamos de nuevo. Lo volvemos a envolver y lo ponemos a hervir hasta que se reduzca el líquido a nuestra consistencia deseada. Amigos, aquí está nuestra tinga ya lista y deliciosa. Ya está súper lista para comerse. Como pueden observar, sí sale bastantita. Solamente con dos pechugas, mire todo lo que sale. Es la ventaja de hacer tinga que es bien rendidora para toda la familia. La ventaja de la tinga es que es muy versátil. Se puede comer en muy y una formas. Se la pueden comer en tacos, quesadillas, tostadas, burritos. Yo, por ejemplo, me la voy a comer en una tostada con un poco de crema y queso. También le pueden echar lechuga, salsa, todo lo que ustedes gusten. Espero que les haya gustado mi video. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!